¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien muchachos. Bueno, hoy vamos a reaccionar a un video que me enviaron ustedes. Seguimos con la línea de historias militar de mujeres españolas. Hoy vamos a reaccionar a María Pita, una héroe o heroína más bien española con una historia bastante interesante que sé que les va a gustar muchachos, así que arranquemos de una vez. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, pues compartan el video, dejen el like y nos fuimos. Para conocer a nuestra protagonista, habría que situarse en el contexto que tenía España en aquella época. Más concretamente en el año 1589. Y por ser algo suave es decir que la situación del país en ese momento no era la mejor. A la mala situación económica que había acompañado el reinado de Felipe II, se había unido apenas un año atrás la derrota militar más sonada que tuvo España en todo el siglo XVI. La famosa Armada Invencible. Bueno, aclarar que este fue el nombre que dieron los ingleses para mofarse de la Armada Española. El nombre que se le daría en España previo a su partida hacia las Islas Británicas sería La Grande y Felicísima Armada. No me detendré mucho en esta batalla porque supongo que ya habréis oído en más de una ocasión que el intento de invasión por parte de España fue un absoluto fracaso. Los restos de la Armada volverían a la península derrotados y con la moral por los suelos. Lo que no se conoce tanto es que a los ingleses no les debió parecer suficiente esta victoria ya que intentarían devolvérsela a los españoles al año siguiente. Así sería. La reina Isabel I de Inglaterra mandaría unas 125 naves y 23.000 hombres en dirección a la península ibérica. Al mando de ellas iría su más famoso corsario, Sir Francis Drake. Bueno, es cierto que el número de barcos varía un poco según cada historiador, pero el cálculo más conservador es de unos 125 barcos, mientras que en otros casos la cifra llega hasta los 200. Pero dicen que enviaron 23.000 soldados. O sea, ¿cuánta gente iría por barco, hermano? Muchísimos, ¿sí o no? En 125 barcos no caen 23.000 soldados ni por el putas, hermano. No sé. No sé, ustedes que son los que saben más de ese tema, ¿no? Pero muchísima gente. Muchísima gente, ¿sí o no? Fueran cuáles fueran las cifras, lo que sí que realmente se discute es cuál era el verdadero objetivo de las tropas inglesas. Según la documentación inglesa, la prioridad era destruir los barcos españoles que se refugiaban en los puertos del Cantábrico. Algo que no concuerda demasiado con las acciones de Francis Drake, ya que en ningún momento hizo ni siquiera un amago de dirigirse ni a la ciudad de Santander ni al Golfo de Vizcaya. Por el lado español, más concretamente el historiador César Fernández Duro, nos decía que los ingleses creían erróneamente que en el puerto de la Coruña se iban a reunir para pertrecharse unas 200 naves con el objetivo de realizar un segundo ataque a las costas británicas. La realidad es que si pensaban realmente esto, andaban algo desencaminados, ya que un segundo ataque nunca estuvo en los planes de la corona española. Para rematar este tema, también ha habido estudios ingleses que revelan en la correspondencia privada entre la reina y Drake que su verdadera intención era dirigirse a Lisboa y desde allí alentar una rebelión de Portugal que entonces pertenecía a la corona española contra Felipe II. De esta forma, la ciudad de la Coruña se encontraba en el camino, y la armada inglesa debió pensar que era un buen lugar para hacer escala y de paso destruir algunas naves españolas. El caso es que el 4 de mayo de 1589, toda la flota inglesa llegó a las inmediaciones de la ciudad. El capitán general de Galicia, Juan Pacheco, mandaría dos galeras para averiguar cuáles eran las intenciones de aquella inmensa flota. La respuesta de los ingleses no se hizo esperar e intentaron cañonear ambas galeras, aunque afortunadamente para los españoles no consiguieron hundirlas. Las fuerzas españolas eran notablemente inferiores en número, ya que tan solo contaba con unos 1.500 militares y una media docena de barcos. Este hecho probablemente animó a Drake a que desembarcaran en la ciudad unos 10.000 combatientes. Como decimos acá, papita pa' loro, ¿no? Francis Drake dijo, aquí fue, esto fue fácil, aquí me los voy a llevar por los cachos, aquí los voy a derrotar. Pero vamos a seguir viendo la historia porque yo la desconozco totalmente, ¿no? Y también pues ahí vamos a ver cuándo es que entra María Pita, ¿no? Esta heroína española. Los cuales tomaron rápidamente el barrio de la pescadería, que se encontraba afuera de los muros de la ciudad. En este mismo barrio acabarían con la vida de unos 70 defensores. Dos días después del desembarco, los ingleses exigieron ante los muros de la ciudad la rendición de la misma. La respuesta sería una negativa, acompañada de una salva de cañones. Tras esto, los ingleses intentarían atravesar los muros mediante escalas. Algo que obviamente no les funcionó. Así que decidieron detonar una mina en el muro, cerca del convento de Santo Domingo. La explosión no consiguió abrir brecha en el muro, pero sí lo dejó muy dañado. En ese momento tomarían parte los civiles de la ciudad para intentar reparar los desperfectos. Especialmente las mujeres de la Coruña. Tras varias jornadas de combate, el ejército británico detonaría una nueva mina. Y esta vez sí. Haría saltar por los aires la muralla, provocando una gran brecha en ella. Los ingleses iniciaron una carga, pero los españoles les respondieron con una salva de arcabuces. Tras ellas se inició una batalla allí en la misma brecha. Tras varias horas, el cansancio empezaba a hacer mella en ambos bandos. Y un alférez inglés arengó a sus tropas, para que le siguieran en su carga mientras entraba en la ciudad, portando el estandarte de su regimiento. En este momento, la historia nos cuenta que cuando el ejército inglés se disponía a entrar en la ciudad, el alférez que acababa de arengar a su tropa se vio atravesado por su propia espada. El hombre cayó al suelo y los soldados británicos se detuvieron al ver una mujer en pie sobre el cuerpo de su superior, portando el arma del caído. Aquella mujer pasaría a la historia con el nombre de María Pita. La mujer, que había visto morir a su marido durante el asedio, no portaba ninguna condecoración, ni tampoco ningún uniforme militar, sino que era una simple civil. Esta se giró hacia los soldados y civiles que guardaban la muralla, y gritaría la frase que le haría pasar a la historia. ¡Quien tenga honra que me siga! O quien tenga honra que me siga, traducido al español. Tras esto, María Pita se dirigió contra los ingleses, portando el propio estandarte que le había arrebatado al alférez. Seguida de las fuerzas españolas que, aunque exhaustas, estaban llenas de coraje por la acción de la hasta entonces ciudadana anónima. Por contra, los ingleses, exhaustos y con cierto grado de desmoralización por la pérdida de su superior, terminarían replegándose ese día. Y, posteriormente, desistirían del intento de tomar la ciudad. Los ingleses se habían dejado en aquellos días de batalla cerca de 3.000 hombres. Y, tras esto, continuaron su camino hacia Lisboa, donde, debido a diversos errores tácticos, también fracasaron en su intento de tomar la ciudad. Obviamente, tras este fracaso, los ingleses tendrían su propia versión. De esta forma, Anthony Wingfield diría que el fracaso se debió a que Inglaterra había mandado soldados inexpertos y que no se desenvolvían bien luchando en tierra firme. Vamos, que para él los ingleses eran mejores combatiendo en el mar y no en tierra. Volviendo a nuestra protagonista, decir que lo más probable es que su figura hubiera caído en el olvido de no ser por la cantidad de peticiones que recibió el monarca para que encumbrase su figura. El rey Felipe II le concedería una pensión vitalicia y el título de soldado aventajado. Tras la batalla, nuestra heroína ayudaría a recoger todos los cadáveres de la ciudad, entre ellos, como ya he mencionado anteriormente, el de su segundo marido. Bueno, muchachos, voy a tener el video acá porque, a ver, la historia del valor de esta mujer, ¿no? Tomar el arma y, como se dice, dar un ataque a los ingleses, ¿no? Sin ningún tipo de formación militar, simplemente con el valor, con, lógicamente, con la rabia, ¿no? Con el dolor de haber perdido a su esposa. Una historia buena, buena. O sea, yo me la imagino entre mi cabeza y me parece bastante, bastante bacana. Una historia bastante buena, muchachos. Porque en esa época no era muy bien visto que las mujeres asumieran esa actividad militar, ¿no? Podría ser que eran consideradas no aptas físicamente para lo mismo, ¿no? No es que no pudieran, sino que de toda forma ser militar, que en esas épocas era una vida bastante fuerte, bastante cruda, ¿no? En este caso vemos que esta mujer tuvo el valor para enfrentarse a los ingleses. Y lógico, o sea, hacer el llamado para que todos pelearan. Bonita la historia, muchachos. Por supuesto, vuelvo y les repito, gracias por la recomendación. Estuve callado en el video porque estaba en mi cabeza ahí... como que haciéndome la película de todo lo que estaba pasando, de lo que se vivió en ese momento, ¿no? Comentaros que su figura ha estado rodeada de misterio. Tanto es así que no se puede decir con exactitud el año en el que nació. Pero todas las fechas que se han dado las sitúan entre los años 1562 y 1568. Otra curiosidad es que llegó a casarse un total de cuatro veces. Imagínense en eso, muchachos, ¿eh? Cuatro veces con cuatro hombres diferentes, ¿no? Porque básicamente, pues en esa época, nuestra vida como hombre no era tan fácil, ¿no? Moríamos muy rápido o a temprana edad. Y que su último marido le pondría como condición no volver a casarse si quería disfrutar de su herencia. Fallecería en el año 1643, con aproximadamente unos 80 años de edad. Algo que para aquellos años era una auténtica proeza. Para terminar, decir que nuestra protagonista sí que ha sido una figura ampliamente reconocida, sobre todo en la ciudad de La Coruña, cuya plaza central lleva su nombre. No demasiado fuera de las fronteras gallegas. Bueno, señores, otra mujer más española, otra heroína española. Historias muy elegantes, de mucho valor de estas mujeres, ¿no? Es triste a veces ver que nuestros héroes quedan en el olvido, muchas veces, porque no se les da el reconocimiento que se merecen. O porque nosotros ya en la actualidad no les damos la importancia a esos actos que en su momento hicieron, ¿no? Ese segundo decisión que tomó esa mujer para enfrentarse a los ingleses permitió que ellos no pudieran invadir La Coruña, ¿no? Y hubieran cambiado la historia de España de muchas formas, parceros. Espero les haya gustado el video. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el videíto, dejen el like. Y nos estamos viendo yéndonos en otro video. Comandos, chao.